Bueno, pues ahora viene una persona que también va de candidata en las listas de Cádiz. Ella trabaja en un centro educativo como orientadora. Y bueno, su nombre lo dice todo. De apellido es Benítez y de nombre, Libertad. Buenas tardes, Jerez. Hoy vuestra alegría, vuestra ilusión romperán de nuevo nuestras cadenas. Hoy vuestra esperanza nos traerán esa primavera anticipada que estamos viviendo hoy. Hoy, hace unos meses, hace unas semanas, Susana Díaz anticipaba las elecciones alegando unos motivos que nadie se creía. Y decía que ella confiaba en el pueblo andaluz, que el pueblo andaluz era sabio y maduro. Y yo creo que el pueblo andaluz es sabio y maduro. Y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar a partir de hoy, que queda una semana, que es la cuenta atrás. Y vamos a desenchufar la tele. Y no vamos a sintonizar esa cadena pública. Esa cadena pública, sectaria en sus informativos y en sus debates. Politizada hasta el tuétano. Que el 31 de diciembre dejó a media Andalucía con las uvas en la mano y la boca abierta. Yo os animo a que ocupéis las calles y las plazas, esos espacios libres de manipulación. Que salgamos a hablar, a conversar, a dialogar de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestros sueños. Que construyamos juntos, que aprendamos juntos, que pensemos, que reflexionemos y que lo cuestionemos todos. Hasta lo que yo hoy estoy diciendo aquí, que lo cuestionemos todos. Y así, el 22 de marzo, será Susana Díaz, la que sentada delante del televisor, se coma las uñas porque será el pueblo andaluz el que dé en la campanada. Yo quiero compartir con todas vosotras y vosotras las palabras de un gran maestro de la educación, de un gran pedagogo. Un pedagogo de sueños, un pedagogo de la libertad, un pedagogo que luchó a favor de los oprimidos. Pablo Freire, que participó en el gobierno con Salvador Allende en Chile. Y Pablo Freire decía, perdidos están los que nos sueñan apasionadamente, que no son románticos. Yo sueño con que nunca más las plazas se vacien, con que nunca más los líderes políticos se aprovechen de las plazas llenas para negociar arriba. Sueño con que todos aprendamos a aceptar los cambios democráticamente. Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba, donde todos tengamos el deber, el derecho de opinar y no apenas el deber de escuchar. Ese sueño es históricamente viable, pero demanda que la gente antes de ayer hubiese descruzado los brazos para reinventar esa sociedad. Coincidirán conmigo en que estas palabras de Pablo Freire, si tentiza, reflejan el alma de este proyecto que es Podemos. A la perfección coincidirán conmigo. Y yo creo y estoy convencida que no es tarde para construir una utopía que cambie esta tierra, que cambie esta Andalucía gobernada más de 30 años por el PSOE. Es Andalucía que ellos dicen que es imparable, que está a la cabeza. Ahora han tenido la suerte de echarle la culpa de todo a Rajoy y a su siniestra ultraderecha. Pero la estructuralidad del paro en Andalucía responde a un modelo de desarrollo del PSOE, de subalternidad en lo político, dependencia en lo económico, su desarrollo en lo cultural y bancarrota en lo ético. Imparable, sí. Andalucía, imparable. Imparable en pobreza y paro, con el drama humano que eso significa. Imparable en abandono y fracaso escolar. Imparable en destrucción medioambiental y en especulación y muramística. Imparables en corrupción. En eso hemos sido imparables estos 35 años. Y para combatir esto y para acabar con esto, podemos ser armados con un programa que surge y que ha surgido de las necesidades reales de la gente. Porque sois todos vosotras y vosotras las que habéis contribuido a que llevemos este programa. Un programa que tiene como objetivo principal recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo, que ya es hora. El otro día en un pueblo ponían al inicio un vídeo de esa Andalucía reivindicativa que pedía autonomía. Con el fondo de fondo, una canción de Carlos Cano. ¡Qué bonito! Y se veía una imagen que decía en el Parlamento, una pancarta, la casa del pueblo. Pues eso queremos, que el Parlamento sea la casa de la gente, de una vez por todas. Y que no nos olvidemos, los políticos, que la calle también sigue traicionando nuestra casa. Porque la lucha, la reivindicación, la movilización también es el motor de cambio. Eso es fundamental y no nos podemos olvidar. Llevamos un programa para el cambio en Andalucía, porque el cambio empieza en Andalucía. Y ese programa ha surgido de la alegría de la gente. El cambio empieza en Andalucía lochando contra la corrupción. Y tenemos que tener memoria, porque hace tres o cuatro años Chávez, Griñán y ahora Susana Díaz nos decían que la corrupción era cosa de cuatro chorizos, de manzanas podridas, de garfanzos negros que hay en todas partes. Mentira, hemos visto que es mentira. Y que ellos iban a ser los primeros en denunciar y en destituir de los cargos. Mentira nuevamente. La corrupción, el amiguismo, el enchufismo, el mangoneo, no es una cuestión de errores o cuatro despiches de unos cuantos golfos. Se trata de una táctica de poder transversal, de una pedagogía perversa que atraviesa el PSOE de arriba a abajo, desde los ayuntamientos más pequeños hasta la cúpula de la Junta de Andalucía. Pasando por todas sus áreas de gobierno. Por todas. Por todas. Se han dedicado en estos treinta años a tejer un entramado clientelar con el único objetivo de permanecer en el poder al precio que sea. Y lo mismo ocurre con el PP a nivel nacional. Lo mismo. Lejos queda ya ese caso malaya que sacudió nuestras conciencias en Andalucía. Muy lejos. Parece mentira. Y hoy vemos como los informativos cada día nos saludan con nuevos Roca, nuevos Julián Muñoz. Casos que afectan tanto al PSOE como al PP. Y nuevos pelayos. Y nuevos pelayos. La ciudadanía no se puede acostumbrar ni habituar a tanta cochambre política. Las instituciones tienen que poner los medios y las medidas para que no se sientan desarmados, para que no se sientan impotentes. Y en ese sentido, Podemos lleva un programa completo. Damos la posibilidad al ciudadano, al funcionario, de que pueda denunciar anónimamente casos de corrupción. No os podéis ni imaginar la de gente que se me ha acercado después de los actos a decirme que eso está muy bien, que ellos están viviendo casos y viendo casos de corrupción y que quieren denunciarlo, pero que pueden sufrir acoso por parte de los políticos. No os podéis ni imaginar la de gente que me ha contado eso. Llevamos un programa que dice que hay que dotar a los juzgados, a la Administración de Justicia, de más recursos económicos y administrativos para perseguir la corrupción. Porque la corrupción también lastra el desarrollo de esta tierra. También lo lastra. Y mucho. Llevamos un programa que apuesta por la transparencia, la democracia, la participación. Con cuentas claras y abiertas, con mecanismos, con vías telemáticas para que el ciudadano pueda participar de la mano del gobierno. Ese es el programa de Podemos. Un programa que apuesta sobre todo por la democracia, la transparencia y la participación. El cambio en Andalucía comienza teniendo como prioridad a las personas. Llevamos un paquete de medidas para rescatar al ciudadano. Sí, han escuchado bien. Rescate ciudadano, no rescate a los bancos. Porque en esta tierra la pobreza gira en torno al 29%. Y si queremos apostar por el desarrollo hay que acabar con esa pobreza. Pregúntenle a nuestros mayores estafados por la preferente, a las familias desahuciadas, a las familias que no pueden pagar la luz, el agua, el gas. A los niños y niñas que van con el estómago vacío a los colegios. Si Susana Díaz o alguien de su gobierno ha sacado los dientes por ello. Nadie. Y no solo nos han sacado los dientes. Se han agachado, han doblado el lomo al poder de capital y la banca. Recuerden esa foto de Susana Díaz estrechando la mano de Emilio Botín. A mí no se me olvida. Andalucía imparable. Y ahora nos viene con un nuevo discurso con el que nos bombardean en todos los medios. Quiero dejarle a mi hijo una Andalucía mejor de la que nos dejaron. Tiene la poca vergüenza de utilizar un tema como la maternidad en clave electoral. Y mientras como futura madre se preocupa por el futuro de su hijo, como actual presidenta se desentiende del presente y del futuro de miles de niños y niñas en Andalucía. Que no tienen ni techo, ni pan, ni luz, ni agua. Que viven en las corralas, en barrios y en pueblos de este pueblo. Podemos lleva un programa realista. Para solucionar los problemas de la gente con la gente. Sin esperar que las soluciones lluevan del cielo. Porque no vamos a ser como Fátima Bañe, de peregrinar Rocío a pedir soluciones. No. Las soluciones vendrán de nuestra mano con vosotros y vosotras. Lleva un programa con un plan de emergencia habitacional y una creación de un parque público de vivienda. Con un plan de emergencia energética. Con medidas de lucha urgente contra la malnutrición infantil. Un plan para la gente. Rescate ciudadano emergente urgente ya. Eso es Podemos. Podemos. El cambio empieza en Andalucía poniendo la economía al servicio de la mayoría. Sabemos lo que quiere el bipartidismo, la no reforma agraria, el desierto productivo, la banca en mano de la burguesía vasca española madrileña, las costas infectadas de productos tóxicos, los pueblos abandonados para los pensionistas, los jóvenes perdidos en las botellonas. Y la pobreza para el pueblo, para que siga inmerso en el miedo y se calle y no haga nada y se movilice. Pero eso va a acabar ya. Eso está acabando ya. Tenemos que acabar con esa débil economía subvencionada que ha castrado el desarrollo de este pueblo. Llevamos un proyecto que va a poner en pie la dignidad en mayúsculas. Porque no es digno cobrar 400 euros y que te llamen ladrón. Porque no es digno tener que mendigar las peonadas. Porque no es digno que los trabajos que nos ofrecen sean de 10 horas diarias. Trabajar todos los días de la semana. Cobrar 500 euros y sin vacaciones. Eso no es digno. Gracias. No es digno tener más de un 30% de paro. No es digno tener en el Cádiz más de un 40% de paro. No es digno que los jóvenes, que el paro juvenil roce el 60%. No es digno que tengáis que sufrir un ERE. No es digno que se den 45 desahucios al día. Eso no es digno y es urgente y necesario acabar con eso. Con medidas que revitalicen el medio rural. Con medidas que apuesten por la creación de cooperativas que puedan compartir con las grandes multinacionales. Con medidas que le pongan coto a las grandes distribuidoras alimentarias. Para que no sigan asfixiando a nuestros pequeños productores y comercios. Apostando por un nuevo modelo productivo. Que cree riqueza. Que la riqueza se quede en esta tierra. Y de forma sostenible. Eso es Podemos. El cambio empieza en Andalucía. Empezando por el bienestar de todas las personas que viven aquí. Nos hablaron del fin de la historia, del fin de las clases sociales, del fin de las ideologías. Del bienestar, del estado del bienestar consolidado eternamente. Mentira. Los que sigan pensando en revoluciones, en cambios, en transformaciones, en marxismos. Son considerados locos, nostálgicos, antisistemas. Los viejos partidos de la izquierda. Entre comillas. La socialdemocracia. Los socialistas. Se abrazan interesadamente a esta tesis. Para convencernos de que su modelo es el que ha funcionado. Mentira. Se ha producido una relajación. Un abandono de principios totalmente. Que socialmente se traduce en una esterilidad de la lucha. Nos han dicho que la lucha no sirve para nada. Que la calle no sirve para nada. Socialmente se traduce en la pedagogía del pelotazo. La fidelidad a las organizaciones, el enchufismo, el favoritismo. Pero nada es para siempre. Hay que cuidar y vigilar cada derecho, cada paso, cada conquista. Porque después viene lo que viene. Y en 2008 vino la crisis. La burbuja inmobiliaria. Más paro, rescate, ajuste. Y el PSOE modificó el artículo 135 de la constitución de la mano del PP. Y más rescate, y rescate, y rescate. Y en política social, recortes cero. Ni por imperativo legal. Al contrario, más inversión por imperativo moral. Por conciencia, por convencimiento. Ni recortes, ni derroches. Ni cursos de formación fraudulentos. Ni eres falso. ¿Han pensado cuántos millones se podrían haber invertido en construir hospitales, colegios, con el dinero de los eres falsos? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas residencias para nuestros mayores? ¿Cuántos maestros, cuántos médicos se podían haber contratado con ese dinero? Miles de millones. Que en vez de detinarse a políticas activas de empleo y a impulsar medidas de protección social, se han derrochado en los vicios más repugnantes. Tengamos memoria como pueblo. Tengamos memoria como pueblo. A mí no se me olvida que se han gastado el dinero de los parados en putas y en cocaína. A mí no se me olvida. El panorama que representa el bipartidismo es desolador. Tenemos un PP que ha cumplido sin tapujo con sus postulados neoliberales y ultraconservadores, apretando las tuercas a las clases populares. El PP y el Rajoy es nuestro enemigo principal. Eso nadie lo duda. Pero Susana Díaz no está en el mismo campo político y moral que los desahuciados, que los parados, que los trabajadores, ni mucho menos. Y desatender lo que hace Susana Díaz en función de priorizar al enemigo principal no es justo. Es más bien torpe, porque para algunos en Andalucía la historia no empezó en 2008 con la crisis, ni en 2011 con la llegada del PP al gobierno. La responsabilidad fundamental del paro en Andalucía, de la pobreza infantil, de la destrucción de los litorales, de la pervivencia de los latifundistas, de que haya más de 1.700.000 de andaluces en la inmigración sin poder volver de la pobreza infantil, no es solo de Rajoy. Es de más de 30 gobiernos socialistas en connivencia con los gobiernos españoles. Y como andaluces y como andaluzas tenemos que abrir las puertas, las ventanas al viento del cambio, de la transformación, de la ilusión. Y echar fuera de las instituciones la soberbia. Y yo os voy a finalizar con el principio de un paso doble de hace tres años de Cádiz. Decía así, se precisa un paisano valiente al timón de mi tierra. Y yo digo, se precisa un gobierno valiente al timón de mi tierra, que alce la bandera, que alzara Caparrós ese 4 de diciembre. Se precisa un gobierno valiente al timón de mi tierra, que le duela como a mí me duelen los pueblos abandonados por los pensionistas, los jóvenes perdidos en la botellona, las familias desahuciadas en las puertas de los ayuntamientos y de las iglesias. Se precisa un gobierno valiente al timón de mi tierra, que gobierne para la gente y con la gente. Y es la hora de la gente. Es la hora de la responsabilidad, de la verdad, de la esperanza. Tenemos que poner en pie un proyecto de la izquierda, de la libertad, de la ética, del bienestar, y no solo en lo económico y en lo material. Ante el desencanto del bipartidismo hay que reaccionar con la esperanza. No queda otra. Y el 22 de marzo a llenar las urnas de votos de Podemos. Porque somos alternativa, somos la alternativa. Y será Teresa quien coja ese timón con vosotros. Y el 22 de marzo hagamos realidad ese grito colectivo, ese canto que a mí me sale de dentro, del corazón, de las entrañas. Andaluza, andaluces levantados, pedid tierra y libertad. ¡Viva Andalucía libre!